Música Empieza un nuevo día aquí desde nuestro hotel Bueno, nuestra casa de 200 años de aquí de Finsnes Y el día ha empezado tal que así con un buen bañito para despertarme así de primera hora Música 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 Y ahora después del bañito y la ducha ya está... Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos llegado ya al primer punto que teníamos en la lista de hoy, pero bueno, ya habéis visto que hemos ido parando también por el camino porque al final es de lo que trata, o sea, ya os dije que al final tienes una planificación pero luego tienes que ir parando donde los sitios que te convenzan. Y ahora estamos en la primera parada, que es Grilesjord, que es un pueblecito pesquero que está en la zona esta de la región de Senja, o sea, ya bastante más abajo de Tromso, a unas 3 horas de coche. Entonces toda esta zona de Senja, que es como el monte principal que hay en la zona, pues vamos a estar recorriendo unos puntos que lo rodean y uno de ellos es este pueblecito pesquero de Grilesjord, que como su nombre indica es un fiordo que entra, pues eso, esa entrada de agua que es como un valle, que lo crea y lo rodea. Las vistas, como siempre, muy chulas. Este pueblecito es pequeñito, tiene unos 300 habitantes, tiene pues eso, alguna tienda y tal, algunos tal, lo justo, pero bueno, más que suficiente para estos lugares. Así que nada, vamos a disfrutar de esta zona un rato y ya seguimos. Cerca del pueblo en el que acabamos de estar hay un mirador que es una pasada, donde se ve perfectamente el fiordo, más un puente que atraviesa la montaña que hay aquí detrás de mí, toda esa montaña, que es por donde hemos venido. Pero recomiendo mucho este mirador porque tiene unas vistas increíbles. No tiene un nombre en sí, yo me lo apunté como unas coordenadas, así que os voy a dejar por aquí abajo las coordenadas. Y nada, ya si tenéis, por si venís, lo buscáis en Google Maps y venís perfectamente a este punto. Y nada, ya si tenéis, por si venís, lo buscáis en Google Maps. ¡Gracias!